El Centro Deportivo de Río Páez de Castilla 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 Estamos acompañando entonces todos los jóvenes El futuro de Colombia, el futuro del fútbol colombiano aquí presente Esta tarde, ¿de dónde nos visitan los amigos? ¿De dónde? De acá, a los baileños Bueno, aquí tenemos los futuros jugadores de la América de Cali Tenemos al señor también de la Rúa De la Rúa también como siempre presente en estas actividades ¡Vamos! ¡Pues, otro minuto más güey! ¡Pues, otro minuto más! ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones jóvenes por la victoria! ¡Bueno futuro y buen futuro aquí con esos jóvenes! Buenas tardes, hijo. Buenas tardes. Acompañando a los muchachos, pues, los futuros profesionales de Cali, el Deportivo Cali. Bueno, amigos de Carlos Vido, muchos videos, estamos aquí acompañando aquí el Festival de Academias del Fútbol Profesional, que se realiza hoy en el Centro Deportivo Riopayla Castilla. Tengo la risa. Tengo la grande, tengo la grande. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos los jóvenes futuros futbolistas de Pereira del Fútbol Profesional. Bueno, amigos, estamos en el Festival de Academias del Fútbol Profesional, que se realiza hoy aquí en Riopayla Castilla, en el corregimiento de La Paila, municipio de Zarzal, Valle del Cauca, Zarzal, la tierra que endulza Colombia y al mundo, amigos. En breve minutos estaremos entonces con el partido de los jóvenes profesionales de Pereira.